Somos lo que comemos y aunque esta frase nos suene muy cliché, es una verdad. What's up guys, soy Dani Orange y bienvenidos a este canal. No te olvides de suscribirte, comentar, ponerle like, prender la campanita para que no te pierdas de nada. Estamos en un momento donde nuestra sociedad quiere obtenerlo todo super fácil y rápido. Y aunque esto está bien, en balance, estamos perdiendo conexión con nuestro cuerpo y nuestra salud. En estos tiempos, una persona quiere perder peso o quiere mejorar cualquier problema de salud que tenga, quiere tomarse la pasta, entonces alivió los síntomas, pero en realidad no alivió la raíz de la enfermedad. ¿Qué pasa con esto? Aparte de que mucha de esta medicina tiene efectos secundarios, también es como colocarle una curita a una cortada de machete. Es importante que empecemos a retomar nuestra salud y nuestra alimentación por nuestras manos. Y aparte de que queremos dormir todo tomándonos medicina, entonces la dieta tampoco está ayudando, porque son dietas que son demasiado altas en proteína animal y demasiado altas en comidas procesadas. Muy bajas en verduras, frutas y comida real, comida que alimenta. Y es que el problema de todo esto es que nunca nadie nos enseñó el poder y la importancia de una buena nutrición, comer alimentos de verdad, el poder de conectar con tu cuerpo y escuchar tu intuición. Y esto pasa porque todos los días estamos siendo bombardeados con información falsa, diciéndonos qué es bueno y qué es malo. Esto puede hacer que muchos de nosotros nos sintamos frustrados al saber qué es una buena alimentación y qué es lo que de verdad tenemos que comer. Es muy importante saber que las compañías de comida gastan millones de dólares en propaganda y mucha de esta propaganda es falsa, haciéndonos creer que su producto es saludable simplemente por colocar orgánico en su paquete y tener un paquete bonito. Pero no coma completo. Empiece a educarse sobre los ingredientes que está consumiendo y cómo esto está haciendo sentir su cuerpo. Dos de las enfermedades que nuestra sociedad sufre más en estos tiempos son las cardiovasculares y la diabetes tipo 2. Y la verdad es que esto es demasiado triste porque estas enfermedades literalmente se pueden tratar con una buena dieta. O como a mí me gusta decirle, un estilo de vida saludable. No tenemos que esperar hasta el punto de enfermarnos para ahora sí despertar y cambiar nuestra alimentación. Puedes empezar ya. Se han hecho muchos estudios científicos, entre ellos uno de mis favoritos que se llama The China Study, se los recomiendo, duró 20 años, donde probó que una buena alimentación, agregando más frutas, más verduras, más comida real, puede reparar todo tu organismo y puede curar muchas de estas enfermedades. Y ahora, viendo esto más desde nuestro cuerpo energético, como les dije en el último video, todo es vibración, nosotros somos energía y estamos vibrando y todo lo que hacemos nos afecta a un nivel vibracional. Resulta que cada vez que nosotros consumimos estos alimentos altamente procesados, demasiada proteína animal, estamos agregando todo eso a nuestra vibración. Cuando consumimos proteína animal, el animal que murió estaba sintiendo pánico y estaba asustado. ¿Qué pasa? Esto hace que el sistema nervioso del animal se haya alterado y después nosotros estamos consumiendo eso, nos estamos comiendo todas estas alteraciones. Y después se preguntan que por qué tienen depresión, estrés y ansiedad. Cuando empieces a retomar tu salud por tus propias manos y empieces a desintoxicar tu cuerpo de tanto alimento procesado, de tanta proteína animal, vas a ver que no solamente se va a recuperar tu sistema digestivo, pero vas a ayudar a tus huesos, tu pelo, tus uñas, tu sistema nervioso, que tiene que ver mucho en cómo te sientes y actúas en tu vida. Muchas de las enfermedades que tienen que ver con nuestro estado de ánimo son consecuencia de una mala dieta. Resulta que en el cuerpo físico hay tres cerebros, el que ya todos conocemos, el corazón y el intestino. En el intestino vive una bacteria que es muy importante, porque no solamente se encarga de tu sistema digestivo de que tú absorbas todos tus nutrientes, pero también de tu estado de ánimo. Resulta que cuando consumimos comida que están matando a esta bacteria y tenemos mucho estrés en nuestra vida, entonces empezamos a tener desbalances en nuestro estado de ánimo, ya que esta bacteria se conecta con nuestras neuronas. Es importante cuidarla y la única forma de cuidarla bien es comiendo una alimentación saludable. Yo sé que al principio de todo cambio es un poco difícil y yo sé que tal vez no te suene tan rico que yo te diga come más frutas y verduras, porque pues obviamente está que la pizza, que la hamburguesa, que son cosas ricas y se pueden comer en moderación. El problema es que tú tienes que acostumbrar a tu cuerpo a comer más comida real y al principio es difícil porque tu bacteria y tus papilas gustativas están mal acostumbradas, se acostumbraron a una alimentación muy alta en sal, en azúcar y en aceites, pero tú puedes cambiar esto agregando más comida real y tú vas a ver que así vas a limpiar tu cuerpo y te vas a acostumbrar a comer comida que te beneficie de verdad. Yo sé que está el concepto de que una fruta o verdura no es suficiente, que hay que tener más, que la comida tiene que llevar queso, tiene que llevar carne o algo así, pero en realidad esto no es verdad, está científicamente ya comprobado que una dieta plant-based, una dieta basada en plantas es más que suficiente para el cuerpo, las otras cosas son solamente antojos, pero en tus manos está colocar tu salud en un buen estado. Comer saludable no tiene que ser aburrido y simple y menos en esta época y es importante que cuando empieces a tomar estos cambios, no te enfoques tanto en lo que estás dejando de comer, sino en lo que estás agregando y en los nuevos sabores que vas a tratar. No dejes que la propaganda falsa de los paquetes bonitos sigan saboteando no solamente tu cuerpo físico, pero también emocional, mental y energético. Recuerda que todo dentro de nosotros está conectado y como nos sentimos y como nos vemos solamente depende de nosotros mismos. Reduce el estrés y la inflamación de tu cuerpo aportándole lo que necesita para sanar de verdad. Mientras haces esto vas a ayudar a crear nuevas células, a tener un sistema digestivo más saludable y todo esto lo puedes hacer comiendo rico y reconectando con tu cuerpo. Haciendo todos estos cambios alimenticios en tu vida vas a ver que esto no solamente se va a ver reflejado en tu cuerpo físico, sino en otros aspectos de tu vida. Recuerda que no se trata de comer menos, se trata de comer más inteligentemente. Y si tú estás súper seguro o segura de que quieres empezar a retomar estos cambios, entonces también vas a estar listo o lista para empezar a cuidar tu cuerpo mental y emocional. Así crear una relación más saludable con la comida. Y no vas a comer simplemente cuando tienes estrés o un problema emocional, sino que vas a reconectar esa relación con tu cuerpo y saber qué es lo que tienes que comer y cuándo lo tienes que comer. Espero que este video los haya motivado un poquito a hacer cambios en su nutrición. Y si a ti te interesa tener una desintoxicación de azúcar por una semana, entonces no te pierdas el regalito que les estoy dando en Instagram. Nos vemos la otra semana. Peace and love. 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 Peace and love.